hola qué tal mis amigos cómo están espero que se encuentren muy bien pues en esta siguiente entrega vamos a instalar un termostato nuevo ya que el que tenía me falló entonces compré el original en la agencia y costó aproximadamente 1200 pesos esta es la número de parte por si lo quieren ir a pedir y pues este sí es el original el que usé la vez pasada era una marca nacional pero desgraciadamente después de nueve meses de haberlo usado tuvo falla se abría solamente después de 110 grados y eso me causaba que tirara mucho anticongelante entonces al terminar la semana ya no teníamos anticongelante y tenía que estarle rellenando porque no duraba entonces vamos a reemplazarlo es momento de reemplazarlo lo que vamos a necesitar es herramienta mucha herramienta bueno no mucha algunas algunos dados vamos a ocupar y bueno uno de los síntomas también que tiene el termostato cuando falla es que suena como como hoy express el depósito de anticongelante si ese es su caso detengan el vehículo y cambienlo y bueno lo que vamos a hacer es reemplazarlo de volada y bueno solo les voy a mostrar como reemplazar esto ya que tengo un vídeo completo de cómo hacerle mantenimiento al sistema como cambiar el anticongelante como hacerle flux y todas esas cosas entonces les va a estar apareciendo aquí en la esquina o va a estar el enlace en la descripción y bueno vamos a comenzar a instalarlo bien pues lo primero que hay que hacer es retirar toda la caja del filtro de aire y esto esto lo hacemos con un desarmador plano y esto también aquí lo vamos a desconectar para poder sacar la manguera y está ahora aquí vamos a sacar esto presionamos y lo dejamos ahí detenido vamos a aflojar pueden usar también un dadito de 6 milímetros ahí está 6 milímetros no enfoca pero bueno de 6 milímetros solo aflojamos aquí está y ahora retiramos para atrás aquí ahora vamos a retirar este tornillo de aquí este tornillo de acá este de acá y ese de ahí así es que se ve ahí 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 ese vamos a retirar con un con una matraca y un dado de 10 milímetros y Y ya está. esto se retira para arriba y ya tenemos acceso al termostato aquí está lo primero que vamos a hacer es quitar este conector y después lo vamos a retirar con un dado de 10 milímetros aquí tiene 3 tornillos que lo sostienen y la abrazadera vamos a comenzar búsquense un recipiente para recibir el anticongelante que va a salir ahora que lo quitemos de aquí bueno, aquí vamos ahora con nuestro dado de 10 milímetros que tenemos aquí ahora con ese vamos a quitar los 3 tornillos que sostienen el termostato bueno, aquí vamos a ver vamos a ver bueno ya que tenemos los tres tornillos fuera vamos a sacarlo y aquí está el viejo termostato ahora si aquí tenemos el original este no es original, miren es genérico y muchos se enojan porque no les dejo la marca de este y no les dejaba la marca de este era por lo mismo porque no quería que me dijeran o me echaran la culpa por recomendarle cierta marca les fallara y después me echaran la culpa entonces no, miren aquí está mejor vamos a poner el original y nos vamos a quitar de problemas quiero aclararles que el termostato no lleva ningún tipo de silicón ya que trae su propio empaque entonces el original no le pusieron y pues no lleva porque lleva un empaque el termostato no lo aprieten mucho solo de donde sientan que ya no da más así despacio ahí, miren aquí ya no da más solo un cuartito de vuelta así y listo, miren ya está el termostato puesto ahora vamos a ponerle la manguera hasta el tope aquí está el tope de hecho la manguera tiene una flechita y debe de quedar justo ya solo sería apretar la abrazadera ahí está y por último por último conectarle el sensor y listo ya con esto ya tenemos el termostato puesto ahora solo hay que rellenar con anticongelante nuevo bien amigos pues ya quedó ya está funcionando ya lo rellenamos ahorita lo estamos trabajando a ralentí durante un rato y pues ya se abrió el termostato ya está empezando a pasar el anticongelante un tip que les voy a dar es que perforen una botella de estas le hagan un hoyo arriba y la vamos a poner por aquí y se consigan una manguera de nivel estas mangueras las venden en las ferreterías o tlapalerías solo piden un metro no vamos a ocupar mucho un cachito nada más de la más gruesa que tengan acomodamos por aquí la botella y vamos a pasar la manguera por aquí vamos a mover este piquito y vamos a introducir la manguera aquí así de esa manera esto para que es para que nos fijemos si tenemos puga por aquí ya que algunas veces es para probar el termostato tráiganlo así una semana y si la botella se llena revísenla siempre si la botella se llena entonces el termostato no está bien igual les puede servir para cuando empiece el problema de que el anticongelante hierve y está tirándolo entonces para evitar tirar eso en el camino pues le ponemos esto y ya lo podemos estar recogiendo y si tienen ese problema de que el anticongelante hierve porque el termostato se quedó pegado entonces lo que tienen que hacer es encender la calefacción a todo lo que da y bajar todas las ventanas para que el calor del motor pueda salir por algún lado y bueno pues bueno eso ha sido todo durante este video y espero les funcione les sirva esto también aplica para el Chevrolet VIT y para el Chevrolet Matisse sin más por el momento hasta aquí llegamos yo soy Agus Vargas gracias por haberme acompañado suscríbanse compartan con quien más lo necesite y bueno si tienen alguna duda o comentario déjenlas aquí abajo pero antes de hacerla antes de hacer su pregunta por favor revisen los comentarios a ver si a alguien ya le respondió de esta manera evitamos duplicar dos veces la respuesta y cuando esté disponible estará las preguntas frecuentes disponibles en la descripción o en el primer comentario fijado y bueno ahí se pueden fijar antes de que ustedes hagan su pregunta y bueno amigos pues eso ha sido todo nos vemos hasta la próxima chau